Les soy la bienvenida a todas y todos a esta actividad de la Semana Virtual de UNIPE, en la que contaremos con la participación del sociólogo francés de la educación, François Dubet. Me presento, soy Ana Pereira, vicerectora de UNIPE, y nos acompaña en esta actividad el profesor Carlos Rodríguez, rector de la universidad, quien en primer lugar nos va a saludar. Carlos. Buenas tardes a todos y todas. En primer término, darles la bienvenida en nombre de la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional a este espacio particular que está en realidad en función de la Semana Virtual de UNIPE, un espacio donde participan y se debaten temas tanto con relación a lo educativo y temas centrales en cuanto a un debate sobre la situación social y política en nuestro país, con absoluta pluralidad. Quiero agradecer especialmente a François Dubet por su presencia y una breve reflexión en cuanto, imagino, que estará al tanto de nuestra situación particular y actual, con lo cual la revisión de sus textos de repensar la justicia social, no para abolirla, sino para profundizarla a partir de la igualdad de posiciones frente a las otras miradas, o por qué preferimos la desigualdad, un texto de 2015, o algo más reciente en cuanto el desaliento por un mundo mejor, nos quedamos sin la referencia, perdón, en la época de las pasiones tristes, el desaliento por un mundo mejor. Es decir, son textos, y en realidad si uno recorre toda la bibliografía de nuestro invitado, que parece que son escritos o que son referencias absolutamente necesarias para referenciarnos en el presente. Entonces, creo que el aporte que debemos hacer desde los intelectuales e institucionales, en espacios como las universidades nacionales, es permitir la circulación plural de la palabra debatir, en un mundo que en apariencia faltan referencias, o las referencias están ocultas a partir del modo en que se maneja hoy la información, las redes sociales, todas discusiones en tres minutos, esa falta de referencia no significa que no haya argumentos, esa falta de referencia no significa que falten argumentos. Entonces, creo que espacios como este colaboran, o aportan, a poder establecer los argumentos necesarios para que nuestros referentes, los argumentos necesarios para que nuestros referentes puedan hacer sentir su voz y plantear ante las situaciones absolutamente, en algunos casos, desesperantes que vive nuestro pueblo, poder acontar soluciones que si bien no son mágicas, tampoco son soluciones inmediatistas, destructivas, o que para mejorar determinadas situaciones hay que quedar sin ningún tipo de instituciones de las que están constituidas. Y así creo que el aporte que va a hacer hoy, que seguramente ahora Ana va a dar la introducción a la temática particular, pero no quería dejar de agradecer e invitarlos a seguir participando de las distintas instancias de la Semana UNIPE, donde van a estar referentes provinciales, van a estar intelectuales, debatiendo distintas temáticas que tienen que ver con la coyuntura, pero también con la mirada de mediano y largo plazo en cuanto a las soluciones de las angustias de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este saludo y esta introducción a este evento tan importante de la Semana Virtual, en el que contamos con la participación de François Dubet. Quisiera insistir con la coyuntura particular en la que se desarrolla esta semana de UNIPE virtual en un momento sumamente delicado de la vida social, política, económica y educativa de nuestro país. Me gustaría destacar en este caso que la UNIPE basa su proyecto institucional en la convicción de que la educación superior es un bien público, social, un derecho humano y universal y un deber del Estado, y que este principio ha sido refrendado por las universidades latinoamericanas en la conferencia regional del 2008. que por lo tanto nuestra preocupación por las restricciones presupuestarias y el financiamiento que afectan tanto a la gratuidad histórica de nuestro sistema, así como a todos aquellos dispositivos que en el sistema educativo se han ido creando para promover la inclusión y garantizar la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. En el caso particular de la UNIPE, como lo señalaba recién el rector, su proyecto institucional se organiza en torno a la formación de educadores, vale decir, en torno a la construcción de condiciones institucionales que hagan posible tanto para quienes eligen la docencia como profesión, como para quienes ya son docentes en ejercicio, tener la experiencia de realizar una trayectoria formativa sostenida en una universidad en la que se problematizan desde distintas perspectivas fundamentalmente los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este marco entonces nos resulta de fundamental importancia contar con la participación de San Juan Ubet, a quien le agradecemos nuevamente la aceptación de la invitación a contribuir en la Sermana Virtual UNIPE, con una conferencia que se inscribe en la línea Perspectivas Internacionales y que lleva por título Análisis Crítico del Sistema Escolar entre la dominación meritocrática y la pertenencia a una cultura común. Seguramente todos encontraremos en el desarrollo de su presentación claves interpretativas sobre lo que pasó con el sistema escolar, sobre qué se enseña y qué se aprende en la escuela, sobre qué ocurre actualmente con el sistema escolar en la sociedad digital y globalizada. Se trata entonces de claves interpretativas que se inscriben en la tradición explicativa de la sociología crítica que François Dubet ha enriquecido a través de su trayectoria y de sus producciones. Permítanme entonces presentarlo de esta manera, François Dubet fue profesor de sociología en la Universidad de Bordeaux II y director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales hasta su jubilación en 2013. Durante los últimos 30 años, sus investigaciones se han centrado en los movimientos sociales, la injusticia y la justicia social, la ciudad, la economía, el medio ambiente, las escuelas, las instituciones, la marginalidad juvenil. Todo lo cual ha contribuido a ampliar el corpus de saberes de la sociología crítica. Es autor de numerosos trabajos, muchos de los cuales fueron traducidos al español. La Galer en 1987, la experiencia sociológica en 1994, el declive de la institución, profesiones, sujetos e individuos en la modernidad en el 2002, las desigualdades múltiples en el 2004, la escuela de las oportunidades en el 2004, injusticias, las experiencias de la desigualdad en el mundo del trabajo en el 2006, repensar la justicia social en el 2010, lo que nos une discriminación es igualdad y reconocimiento en el 2016, la época de las pasiones tristes en el 2019, y junto con Marie-Durou Bechat, la escuela puede salvar la democracia en el 2020, todos desiguales, todos singulares en el 2022. Quisiera pedirles entonces a todos los participantes que cuentan con el chat para escribir preguntas y comentarios y también destacar que contamos con la presencia y con la participación de destacados profesores de la UNIPE y también con la presencia de Emilio Tenti, un amigo y sociólogo también de la casa que está acompañándonos en esta actividad. Sin más, entonces, le doy la palabra a François. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Creo que para comprender lo que nos ocurre hay que volver a la escuela pública de hace 50 años. En todo caso, en un país como la provincia, que es el país que cree en la educación, el país de la escuela larga, republicana, etc., La escuela, hasta los años 60, 60 o 70, era una escuela universalista, progresista. También era una escuela de clase. Es decir que, en lo esencial, los niños de las categorías populares iban a una escuela común, la escuela elemental, y allí aprendían la lengua nacional, la historia nacional, el sentido del progreso, la creencia en los valores universales. Pero, a partir de la enseñanza secundaria, estábamos en una escuela de clases y una escuela de género. Es decir, los niños de categorías favorables hacían estudios secundarios largos y las chicas hacían estudios de chicas, los varones hacían estudios de varones y, en el fondo, el recorrido escolar era en lo esencial de destinos sociales. Es decir, que es del nacimiento que fijaba el recorrido escolar y todos conocemos la sociología de Pierre Bourdieu, la distinción entre los herederos y los becaños. Es decir, es el nacimiento que establece un destino escolar del individuo y llega, ocurre, que algunos niños de un pueblo se eleven gracias a la escuela, pero son excepciones y son en lo esencial. Estamos, entonces, en un modelo escolar que, a la vez, es progresista, democrático, unido a esa lista, pero, al mismo tiempo, es una escuela de clase en la cual el nacimiento fija el destino escolar de los herederos. Y este es el caso hasta los años 1960 en que vimos que niños de las clases populares a los que se juzga excelentes en la escuela tienen menos posibilidades de ir a la escuela secundaria que los hijos de burgués se juzgaban mediocres. Entonces, el nacimiento y el docencia es lo que fija el destino escolar. Entonces, una primera sorpresa que podemos tener es que esta concepción, este modelo de escuela fue muy poco criticado. Mientras que profundamente injusto y creo que ha sido poco criticado porque en esos años en que estábamos en una sociedad industrial o en una sociedad donde había sindicatos poderosos, la concepción dominante de la justicia social no es la igualdad de oportunidades, de triunfar en la escuela. La concepción dominante de la justicia social era la reducción de las desigualdades entre las posiciones sociales. Si en 1960 decimos justicia social todo el mundo dice reducción de las desigualdades, nadie dice igualdad de oportunidades, nadie dice discriminación. Pensamos que la justicia social es hacer que los pobres sean menos pobres y que los ricos sean menos pobres. Estamos entonces en esta concepción de la justicia social que hace que la escuela en el fondo no sea criticada porque el ideal de la igualdad de oportunidades de la meritocracia es relativamente secundaria. bien. Si mire las cifras en Francia en 50 años la cantidad de alumnos secundarios que van hasta el bachillerato a los 18 años la cantidad se ha multiplicado por 8. El porcentaje de alumnos secundarios se multiplicó por 8. el que sí que la gran revolución fue la masificación escolar. Todo el mundo entonces tiene derecho a hacer estudios y todo el mundo tiene derecho de hacer estudios largos. Estas políticas se desarrollaron en nombre de tres grandes valores. El primero es que será una escuela más justa con justicia social una escuela de masa sería más justa que una escuela de clase. El segundo valor es la idea de que es bueno para la economía según la teoría de Baker porque cuantos más educados están las personas la economía es más dinámica. Es lo que llamamos en Europa la sociedad del conocimiento. Es bueno para la economía y el tercer valor es que es bueno para la democracia porque la gente educada crida más en los valores democráticos que la gente no educada. entonces en nombre de estos tres valores convicciones que se asocian crecimiento económico y democracia y hemos hecho hemos masificado considerablemente el sistema escolar. Y esto es una revolución absoluta ¿y por qué? voy a tratar de ser muy sintético lo primero es lo siguiente la masificación va a darle a la escuela el monopolio de la selección de los individuos en la escuela de clases las que hacen la selección son las clases sociales las que hacen la selección de los individuos y los distribuyen en las posiciones sociales en una sociedad donde hay una escuela de masas la escuela es la que va a decir y la que va a jerarquizar a los individuos esto es una revolución casi antropológica es decir la selección de los individuos se hacía por la tradición la economía el mercado etcétera y ahora se hace por medio de la escuela es decir es la escuela la que va a jerarquizar el valor de los individuos es una revolución y recuerdo que hace más de 50 años alguien como Ivanovich lo había evidenciado decía esto es completamente revolucionario el segundo cambio es el siguiente los destinos sociales los los niños de los campesinos se vuelven campesinos los hijos de burgueses se vuelven burgueses las chicas se vuelven a más de casa como sus mamás entonces los destinos están implicados en los recorridos escolares o los itinerarios escolares entonces las desigualdades van a hacerse desaparecer en el sistema escolar y dentro de este sistema escolar en el cual entran todos en ese sistema escolar se van a construir las desigualdades y estas desigualdades son muy particulares porque todos los sociólogos lo saben esto porque las desigualdades escolares son el producto del agregado de las pequeñas desigualdades a ver si les parece en los destinos sociales ustedes son hijos de obreros y se convierten en obreros en la escuela no es así si el padre de ustedes es obrero tienen un poco menos de capital cultural un poco menos van a una escuela que es de una calidad un poquito más baja tienen compañeros que son no son tan buenos alumnos tienen ambiciones más reducidas y todas estas pequeñas desigualdades se acumulan se multiplican y al final del itinerario tenemos las mismas desigualdades que antes salvo que se produjeron dentro de los itinerarios escolares y esto es muy importante porque va a individualizar las desigualdades que ya no son más destinos sociales sino destinos personales historias personales no sé si soy claro es decir entro a la escuela y mi itinerario escolar es el que va a darme una posición social mientras que antes otra hora era mi nacimiento lo que esencialmente determinaba mi recorrido social y esto es muy importante porque evidentemente va a ser muy difícil actuar sobre estas pequeñas desigualdades y voy a volver sobre este punto al mismo tiempo que se masifique la escuela vamos a cambiar completamente la concepción de la justicia social y es decisivo al mismo tiempo que la escuela se transforma en una escuela de masas la concepción de la justicia perdón alguien tiene abierto su micrófono la concepción de la justicia social va a transformarse por completo y actualmente la justicia social es laigüedad de oportunidades meritocráticas la sociedad justa ya no es la sociedad en la que las posiciones sociales se ajustan no se van acercando sino la sociedad en la que cada uno tiene las mismas posibilidades de acceder a todas las posiciones sociales en función de su propio mérito para decirlo de otro modo se pasa del socialismo a la competencia deportiva antes era el socialismo es decir la reducción de las desigualdades actualmente la justicia es una competencia equitativa que permite a cada quien tenga las mismas oportunidades de ganar porque la competencia es equitativa y entonces es un cambio considerable porque se va a hablar menos de explotación se va a hablar de discriminación por ejemplo y la discriminación no es algo nuevo ¿no es cierto? pero actualmente cada uno considera que la injusticia es que no se tenga el derecho de tener éxito como todos y esto es una concepción de desigualdades justas es decir en este concepto de justicia se le dice a la gente a los individuos si usted ganó en la competencia escolar tiene derecho a una vida mejor que se hubiera perdido en la competencia escolar tiene más prestigio tiene más dinero tiene un acceso más grande al mercado y es justo porque tiene más mérito entonces cambió todo completamente en el concepto de justicia social es decir la justicia social dice actualmente que la escuela produce desigualdades justas es decir que debería borrar el pacto de los orígenes sociales de modo que cada uno pueda hacer valer su mérito personal tengo más títulos así que tengo derecho a ganar o a tener más dinero dicho de una manera caricaturesca por supuesto por supuesto hay que entender que este concepto de la justicia social es un concepto indiscutible porque a priori somos ego así que sería indiscutible es decir tenemos derecho a pretender ocupar determinada posición social pero al mismo tiempo es un concepto de las desigualdades justas no es la llamada a un es un llamado a una sociedad desigual y que habla de las desigualdades perdón alguien tiene el micrófono abierto por favor cierren su micrófono como en las competencias escolares en las competencias deportivas gana el mejor y tiene que llevarse el premio del partido porque ganó entonces estamos en un lugar extraordinariamente ambicioso que dice que la escuela debe implementar la igualdad de posibilidades para que el mérito de las personas sea reconocida sea reconocido evidentemente toda la sociología muestra que esto no funciona el 90% de las encuestas sociológicas muestran que no hay igualdad de oportunidades porque el origen social juega porque está la organización del sistema escolar porque hay mil factores que hacen que a fin de cuentas los vencedores en la competencia meritocrática sean siempre los mismos y los vencidos sean casi siempre los mismos evidentemente hay itinerarios excepcionales pasa que alumnos que vienen de categorías modestas llegan a ser excelentes pero cuando se miran los promedios estadísticos la decepción es considerable porque de alguna manera eso no ha cambiado gran cosa salvo que el modo de producción de los itinerarios escolares cambió por completo su naturaleza y ahora está llevado adelante por este ideal meritocrático tengo títulos gane es justo dicen los vencedores no tengo títulos perdí es justo deberían decir los vencidos esto vendría a ser el ideal escolar digamos frente a esta situación la gente honorable las personas honorables es decir los progresistas la gente de izquierda los sindicalistas etcétera dicen siempre hay que hacer todo lo posible para que haya mayor igualdad de oportunidades para que este ideal funcione y tienen razón voy a volver a esto sin duda hay que tener políticas que favorezcan a los alumnos de las categorías modestas para que haya mayor igualdad de oportunidades pero cuando se mira la literatura la bibliografía internacional hay que comprobar de todas maneras que la igualdad de oportunidades no existe es más o menos fuerte según los países pero esencialmente no funciona en ningún país siempre es mejor ser hijo de un ejecutivo que ser el hijo de un obrero que no tiene educación ¿no? es una ley terrible pero eso no impide que el reflejo ideológico y político honorable que tenemos haga que digamos hay que hacer todo lo posible para que este ideal funcione comparto esta oposición comparto perdón esta oposición me corrijo la intérprete hay que hacer todo lo posible para que las igualdades funcionen y para que el sistema funcione pero voy a tomar un punto de vista un poco diferente es decir este principio de justicia de la igualdad de oportunidades meritocrática que no es discutible que no es discutible es un principio que llama a una gran cantidad de paradojas y contradicciones es decir al mismo tiempo hay que defenderlo este principio ¿no es cierto? y al mismo tiempo hay que ver los problemas que suscita lo primero que se observa es que cuanto más está uno en un modelo meritocrático mayor es la dominación de los diplomas sobre un recorrido de los individuos y las familias en Argentina como otros en otros países las familias tienen estrategias desiguales es decir si todos los destinos sociales de nuestros niños se juegan en la escuela cada quien tiene que elegir las desigualdades escolares en Francia y en Argentina todo el mundo a todo el mundo le encanta la igualdad salvo cuando se trata de los propios hijos cuando entonces ahí se prefiere siempre la desigualdad ¿y por qué? porque en un sistema meritocrático hay que estar del lado de los vencedores es indispensable así que nos damos cuenta en todos lados de que las familias de clase media y de clase media superior clase media alta hacen todo lo posible para que no haya igualdad de oportunidades conocemos todas las estrategias las estrategias educativas la elección de la escuela primaria de la secundaria la elección del idioma la elección de una estadía en el exterior del país todo es bueno para tener una ventaja en el ámbito escolar y este es un cambio considerable en el sistema anterior en el viejo sistema bastaba con confiar en el destino de clases actualmente creo que incluso en Argentina las familias de clase media no confían solamente en su posición social tienen estrategias también para que sus hijos tengan mejores resultados eligiendo la escuela el barrio los docentes privado o público poco importa pero en un sistema de este estilo ya no se puede confiar en el sistema hay que elegir las desigualdades la segunda consecuencia evidentemente es que todas estas elecciones instrumentales debilitan la educación es decir si la escuela es una máquina que selecciona individuos y les da una jerarquía determinada en el fondo las elecciones escolares son cada vez menos elecciones culturales elecciones morales son cada vez más elecciones instrumentales elijo los estudios más rentables los más eficaces no los más interesantes los más eficaces esos son los que elijo los que me van a permitir ganar me permitirán tener un empleo donde gane buen dinero y en todos lados en la bibliografía internacional hay un sentimiento de los docentes que tiene que ver con la crisis de la educación en todos lados hay dificultades para contratar docentes aún en los países donde los docentes están bien pagados hay dificultades para tener personas que entren para tener docentes que entren en el sistema porque en este modelo liberal digámoslo la educación pierde su valor educativo pierde su valor cultural no sé si soy claro voy a elegir matemática no porque la matemática es interesante sino porque me permite tener una actividad en la que voy a ganar dinero en la que voy a ganar bien es racional digamos quería precisar que no esto no tiene que ver con ninguna consideración moral el sistema cambió de naturaleza y en todos lados en todos los países del mundo se plantea la cuestión del vínculo entre el diploma entre el título y el empleo y este vínculo funciona del mismo modo en todos lados si ustedes están entre los vencedores de la selección escolar el título se va a transformar en una especie de renta es una renta hicieron fueron a una gran escuela fueron a una universidad prestigiosa va a ser una especie de renta en cambio la masificación escolar degradó considerablemente la situación de la gente sin títulos la gente que no tiene títulos se considera se la considera como si fuera incapaz ¿y por qué? porque no tienen títulos se considera que no son competentes y entonces ustedes saben como universitarios lo saben tanto como yo que entre ambos hay fenómenos de inflación de los títulos ¿no es cierto? cada vez hace falta tener más títulos para conseguir posiciones profesionales comparables un ejemplo muy sencillo hace 30 años para ser profesor de escuela secundaria había que estudiar hasta los 20 años y actualmente hay que estudiar hasta los 25 años para tener el mismo empleo y entonces tienen al mismo tiempo entre los estudiantes una obligación de proseguir los estudios y una decepción porque se ven atrapados en esta inflación de los títulos en los que se necesita cada vez más títulos que son cada vez menos rentables desgraciadamente creo que cuando hablo de inflación en Argentina pienso que ustedes piensan que cada vez hace falta más dinero para comprar menos cosas pero no bueno y esto sería lo mismo hacen falta cada vez más títulos para tener un mejor puesto o un mejor empleo este modelo de igualdad de oportunidades meritocráticos es indiscutible pero acentúa la competencia de alguna manera es un modelo darwiniano es cada vez más brutal en segundo lugar debilita la relación con la cultura escolar evidentemente al lado de esto hay todo el espacio de lo digital de las pantallas que juegan un papel considerable y también hay un mecanismo de inflación de los títulos ¿no es cierto? agregaría que cuanto más fuertes son los títulos y la meritocracia escolar los valores que vienen del mundo del trabajo se consideran secundarios todo ocurre como si el valor del trabajo fuera el valor del diploma y el mundo del trabajo se encuentra un poco depreciado otra consecuencia muy importante es que podemos preguntarnos en este ideal meritocrático cuál es el modelo de solidaridad que está en juego cuando se se pone en una sociedad de clase tradicional en el fondo la riqueza de la burguesía depende del trabajo de los trabajadores entonces la burguesía debe algo a los trabajadores les debe dar una parte de su riqueza eso es lo que llamamos solidaridad el modelo meritocrático no es seguro que los vencedores de la selección escolar piensen que deben algo a los vencidos de la selección escolar después de todo los vencidos tendrían que haber ganado y cuando se habla hoy en los partidos de derecha liberal inglesa norteamericana argentinos dicen los pobres merecen su suerte tendrían que haber triunfado en la escuela eso era lo único que tendrían que haber hecho ganar no le debemos nada puedo ser entender que esto es difícil de articular igualdad de las oportunidades meritocráticas y solidaridad y sobre todo observamos en todas partes de manera muy espectacular en Europa occidental y en Estados Unidos una posibilación de los electorados tradicionalmente hasta los años 90 para decir las cosas de una manera caricaturesca los trabajadores y los pobres votan a la izquierda los ricos y los diplomados votan a la derecha y desde hace 30 años el electorado ya no está hecho de esta manera son los vencedores de la selección que votan partidos liberales que son de izquierda y son los vencidos de la selección escolar los pobres los trabajadores los que votan por los partidos de extrema derecha como Trump Bolsonaro Marine Le Pen o Georgia Meloni es decir que la meritocracia transformó completamente la relación con la vida política ya no estamos en una relación para decir las cosas de manera caricatura y está oponiendo por purgeses y proletarios sino que los vencedores y vencidos los vencidos los que no han triunfado en sus estudios se sienten humillados despreciados detestan las élites detestan a los intelectuales a los docentes también porque de alguna manera han sido o han perdido en el match en el partido escolar han perdido y entonces se tornan contra los valores de la escuela y de la democracia lo que es es que por un lado la masificación escolar cambió el modelo de justicia social no redujo verdaderamente las desigualdades pero transformó completamente nuestra relación con la justicia social porque nuestra justicia social es la igualdad de las oportunidades entonces los individuos están definidos primero por el valor que tienen en función de su recorrido escolar esto hace que estemos un poco intelectualmente atrapados porque por un lado queremos la igualdad de las oportunidades meritocráticas evidentemente pero por el otro lado cuanto más la queremos más nos enterramos en las contradicciones que acabo de decir hay algo un poco trágico habría dicho Max Weber es que a la vez hay que tener la igualdad de las oportunidades meritocráticas pero al mismo tiempo cuando se instala desarrolla más las paradojas la competencia la relación instrumental con los estudios los movimientos populistas autoritarios etc. y esto no es un asunto francés ni inglés ocurre en todos estos países que han masificado considerablemente su sistema escolar observamos por ejemplo el voto inglés en el momento del Brexit por ejemplo no es un voto de clase son los diplomados que son favorables a Europa y cuanto menos diplomado se está más se es hostil Europa se toma por ejemplo el voto de Trump cuanto más diplomado se es más se vota demócrata menos diplomado más se vota Trump la división ha cambiado muchísimo de naturaleza como tratar de salir de esta paradoja que hace que a la vez queremos la igualdad de las oportunidades y que estas oportunidades tengan problemas considerables creo que hay tres maneras tres cosas que imaginar la primera es afirmar la prioridad de la escuela en el fondo es aplicar a la escuela el modelo de justicia de John Rawls consistente en decir la igualdad de las oportunidades es aceptable la igualdad de las oportunidades aristocráticas es aceptable desde el momento que los vencidos tienen la mejor situación que hacen es un razonamiento social demócrata es decir el mercado es aceptable la competencia competición es aceptable desde el momento que los vencidos tienen los salarios más altos posibles es decir lo que digo es claro pero en términos escolares quiero decir hasta los 16 años no hay selección escolar es la escuela común es la escuela de los ricos y de los pobres no hay selección no hay mercado es lo que la nación debe dar a todos los alumnos cualquiera sean sean tan fuerte y que define la cultura como qué es lo que la nación debe a los alumnos y sintamos creo que esta cuestión es fundamentalmente política en una sociedad ideal son los diputados que dicen esto es lo que la nación debe dar a los alumnos si se hace la pregunta a los docentes ellos responden hay que darle a los alumnos lo que les permite financiar sus estudios después porque lo que tienen en común es que van a ser seleccionados entonces verdaderamente es una elección habría que decir qué debe saber y saber hacer todo pequeño argentino que deja la escuela a los 16 años que tenemos que decidir que él sepa hacer y que sepa y sepa hacer esa es la prioridad la idea es en el fondo que habrá desigualdades escolares pero los más débiles tendrán el mejor nivel posible es inútil decirles que no son empleados populares porque la tendencia por el contrario es decir hay que desarrollar las desigualdades y las condiciones etcétera hay un segundo desafío que es considerable que es de la universidad social es necesario que la escuela mezcle a los alumnos entonces nos damos cuenta en Buenos Aires como en otra parte que hay escuelas de ricos y de pobres y que en cierta manera los jóvenes y los niños no se cruzarán en los bancos de la escuela tenemos una profundización de las desigualdades tenemos una política voluntaria que dice hasta los 16 van a la escuela juntos ustedes crecerán juntos después habrá alumnos que van a triunfar otros que no entonces creo que el primer argumento es también de los países escandinavos es decir hasta los 16 una sola escuela la misma la misma para todos sin selección es el ingreso mínimo de base es la primera respuesta para decir porque si no hacemos esto nos damos cuenta hoy que las prácticas educativas son selectivas desde la pequeña infancia desde la edad de 5 o 6 años empezamos a acentuar las desigualdades escolares la segunda política evidentemente que tiene que ver con muchos países hoy en día es limitar el mercado nos damos cuenta de que en la enseñanza pública y la prioridad hay mecanismos de competencia de mercado que se desarrollan y en general se desarrollan en beneficio de los más favorecidos que tienen más recursos e incluso en algunos casos nos damos cuenta de que el financiamiento público de los estudios más prestigiosos es en el fondo asegurado por los que no harán esos estudios o sea que en una manera de transferencia social al revés los pobres pagan los estudios de los ricos en alguna manera entonces esto es un desafío esencial es de todas maneras hacer que haya una regulación del sistema y se observa en todas partes una desregulación del sistema escolar se pensaba que el dinero no jugaba un papel pero el papel del dinero es cada vez más grande en los estudios y este es un segundo desafío también agrego que una de las maneras de salir de ahí de salir de este problema es sin dudas es evitar la publicidad mentirosa pienso que Argentina está confrontada con esto y se ve que muchos establecimientos escolares venden formaciones que no son verdaderamente formaciones como tales el tercer punto perdón que es el más difícil es que creo que hay que aliviar o disminuir el peso de la dominación escolar era un trabajo que habíamos hecho con Marie Lebu que mostraba que cuanto más determinan los títulos el acceso al empleo cuanto más alto es el peso de los títulos para llegar a un empleo mayor es desigual el sistema escolar es decir hay que valorizar otros modos de formación que no sean los de la formación escolar pero si el título es hegemónico las desigualdades van a explotar segundo punto creo que hay que multiplicar y esto es difícil también hay que multiplicar las manifestaciones del mérito yo creo en el mérito escolar por supuesto porque soy docente creo que existe un mérito escolar pero no creo que el mérito escolar sea el conjunto del mérito de un individuo y en particular me parece actualmente que habría que rehabilitar formas de valor y de mérito que no son escolares y que tienen que ver con el trabajo en sí mismo y que tienen que ver con la habilidad manual que tienen que ver con lo que se llaman las soft skills las habilidades blandas o las capacidades de relacionamiento si volvemos al hecho de que el sistema sigue teniendo cada vez más monopolios sobre la determinación del valor a alguien tenemos que encontrar otras maneras de reconocer a alguien más allá de los títulos no es algo que es inconcebible por ejemplo se podría desarrollar lo que se llama la formación continua a lo largo de toda la vida tener un sistema al cual vuelven los individuos en el cual vuelven en el que los individuos vuelven a la universidad para seguir formándose y para que no se encuentren atrapados en esta competencia inicial ¿no es cierto? esta competición es necesario también que haya otros actores que intervengan en la formación en la capacitación no puede ser que solo la escuela capacite a la gente dicho de otro modo mi conclusión es que somos un poquito prisioneros de una paradoja tenemos que desarrollar al mismo tiempo la igualdad de oportunidades pero al mismo tiempo hay que entender que el modelo de la meritocracia de la igualdad de oportunidades es un modelo extraordinariamente brutal y una sociedad puramente meritocrática sería una sociedad invivible sería una sociedad darwiniana sería solo una sociedad de vencedores y vencidos y en la cual los vencedores no le deberían nada a los vencidos entonces creo que hay que entender hoy claramente diría que la masificación escolar la adhesión al ideal de la igualdad de posibilidades o de oportunidades ha cambiado completamente la naturaleza de la escuela y creo que este es nuestro problema principal más allá obviamente de las cuestiones que tienen que ver con el financiamiento de la universidad el acceso a los estudios etcétera la vida política muy ampliamente instaurando divisiones entre aquellos que ganaron y los que perdieron y no es exactamente la misma fractura que la vieja fractura o división de clases de los que de los poseedores y los trabajadores bueno les agradezco mucho por haberme escuchado espero haber hablado con suficiente claridad para que la interpretación pudiera hacerse en buenas condiciones les agradezco una vez más muchas gracias François a usted por esta interesante y sustantiva y sustantiva exposición realmente quisiera saber si en el público hay preguntas comentarios si no me gustaría aprovechar mi posición de moderadora para preguntar acerca de esta primera condición que usted plantea como posible avance en el sentido de la prioridad de la escuela común y de la mezcla de estudiantes durante la escuela básica y allí una cuestión es muy notoria en nuestro país por esta adhesión a las desigualdades que todos de la cual todos participamos el sistema argentino está sumamente fragmentado y segmentado socialmente con lo cual esta esta tarea resulta sumamente difícil por lo cual me gustaría preguntar qué recomendaciones podríamos o qué sugerencias en términos de formación de los docentes formación de los docentes de la educación básica los maestros y los profesores podrían ayudar desde su perspectiva a revertir este proceso de fragmentación que anula las referencias comunes la pertenencia a un mundo común y exacerba el individualismo extremo de nuestros estudiantes los estudiantes no esto evidentemente es muy difícil porque es casi ridículo hay que hacerlo y ya está es muy difícil creo que en primer lugar se trata de una prioridad política que tiene que ver con decir que la selección comienza al final de la escuela obligatoria de la escolarización obligatoria es decir en el sistema escolar meritocrático lo que marca lo que va a pasar al final es el principio perdón es el principio es el final de los estudios lo que marca como viene todo desde el principio entonces hay que ser capaz de decirse somos una sociedad estamos en una sociedad desigual en la cual hay injusticias etcétera etcétera pero es una sociedad que garantiza una forma de seguridad social escolar no sé si soy claro es decir rico o pobre uno va a ir a la misma todos vamos a ir a la misma escuela es una afirmación política primero es exactamente el mismo principio que el de las sociedades que han implementado un salario mínimo la sociedad francesa por ejemplo dice hay un sueldo mínimo y no se le puede pagar nunca a nadie por debajo de ese salario debajo de ese sueldo es un salario un poco ridículo pero es muy importante porque la competencia económica de los salarios va a desarrollarse pero hay un nivel por debajo del cual no se puede bajar y esto es el primer punto el segundo punto y es un punto esencial es que hay que entender claramente que el acceso a una cultura común procede también en el mundo escolar de una experiencia de vida común es decir no basta contener programas idénticos por ejemplo cuando estudiaba en Francia la relación de los alumnos con el sexismo y el racismo pienso en este ejemplo ¿no? en Francia los alumnos reciben montones de clases donde les dicen que los hombres y las mujeres son iguales y que no tiene no hay razas y que no hay desigualdad entre las razas y entre los hombres se les repite esto eternamente y adhieren a esto sí, sí, sí no hay desigualdad entre los hombres y las mujeres ni entre las razas etcétera etcétera pero cuando se ven las prácticas de los jóvenes son terriblemente sexistas terriblemente racistas porque su experiencia de vida no tiene ninguna relación con lo que se les ha enseñado respecto a la virtud de estas lecciones virtuosas que se les ha dado creo que no debe ser muy distinto en Argentina tal vez entonces en el fondo actualmente la educación ya no significa más dar lecciones sino construir experiencias comunes y desde ese punto de vista creo que podemos inspirarnos podemos inspirarnos perdón de filósofos como Deouy hay que cambiar el modelo escolar porque actualmente lo que se ve es que los alumnos argentinos y franceses pasan mucho más tiempo frente a sus celulares que delante del pizarrón de la clase y entonces la escuela cada vez tiene menos capacidad para resistir a estos medios masivos y a esta cultura entonces creo que hay una verdadera revolución que hay que hacer no solo respecto a la idea de la escuela común sino a la idea de una educación que pudiera cambiar completamente su naturaleza lo repito se pueden hacer experiencias pero de todos modos hay un problema de voluntad política y es muy difícil tener una voluntad política al respecto porque el interés individual perdón cuanto más fuerte sea la dominación escolar más van a buscar las familias desarrollar las desigualdades es decir cada uno de nosotros ustedes y yo estamos todos muy apegados a la igualdad escolar pero cuando se mira la manera en que nos comportamos con nuestros propios hijos a veces no es del todo coherente con nuestras convicciones porque la fuerza de la competición escolar es tan fuerte hoy que cada quien tiene más bien que pensar en desarrollar las desigualdades y entonces si la política y la democracia sirven para algo es para eso porque de otro modo bueno pues no hay que hacer no hay nada que hacer bien bueno no sé si hay preguntas hay ochenta preguntas si estás en sala y vas a sí déjame un minuto solo un minuto Ana ok me escuchas yo te escucho lo más bien sí solamente para saludarte a vos amiga socióloga colega vice-rectora y al amigo y distinguido colega François Dubé a todos los amigos que están participando en este foro pero en especial a François le quiero agradecer por su disponibilidad su generosidad en colaborar con esta semana UNIPE y por la calidad de su participación en este evento así que muchísimas muchísimas gracias y es un gusto saludarte François un abrazo para todos gracias 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 y como no hay preguntas mejor gracias muchas gracias quisiera agradecer a las dos doctoras que han trabajado mucho muchas gracias 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 au revoir un abrazo un abrazo un abrazo